La cooperativa Láguila fue nombrada de interés nacional luego de haber sufrido una liquidación total de sus obligaciones a principios del año 2012 y dando apertura al nuevo emprendimiento cuatro meses después. Nueve meses atrás cuando abrió las puertas de Láguila ingresaron 60 trabajadores. Hay 202 operarios hoy. Es una satisfacción y yo creo que la sociedad, nuestro pueblo, todo debería alegrarse y comprometerse más con estos proyectos. Se destacó que cerca del 95% de los trabajadores cooperativistas se encuentran trabajando y las expectativas de la fábrica para los próximos meses es de un crecimiento permanente. La cooperativa cuenta con 202 trabajadores en planilla en el mes de enero, que es un número muy cercano a la totalidad de los trabajadores que había en seguros. Estamos muy cerca de tener la totalidad de los trabajadores adentro. Los trabajadores presentaron algunas dificultades con la autonomía económica que pretenden lograr, teniendo como antecedente que es la única cooperativa que funciona con capitales netamente nacionales y con el apoyo del Fondes. Cerca del 95% de los cooperativistas se encuentran trabajando y las expectativas de la planta para los próximos meses es de un crecimiento permanente. O sea, hay muchos pedidos en zona de terminación. La zona húmeda 100% de trabajo. Desde el Departamento de Florida para Televisión Nacional, este fue un informe de Emilio Rodríguez. Gracias.